¡Muy buenas a todos chicos! Soy el Corona Gamer y hoy vamos a dar 5 razones para jugar a LEGO Star Wars Skywalker Saga. Decimos solamente 5 razones, pero realmente tendríamos miles de razones para jugar a este juego, pero vamos a empezar por solamente las 5 primeras. Razón número 1. Es el primer juego de LEGO que incluye la historia de las 9 películas principales y añadirán escenas de otras películas no principales, como por ejemplo Rogue One. Además, tendremos que señalar que desde el último juego de la saga, Star Wars, salió en el 2016 con la saga de El Despertar de la Fuerza, que solo era la historia de la primera película de la última trilogía. Y nos tendremos que remontar en la historia hasta el 2007, 15 años atrás, para encontrar la saga completa de Star Wars que incluía las dos primeras trilogías. Razón número 2. Es el primer juego de LEGO en superar los 300 personajes coleccionables. Muchos de ellos los iremos desbloqueando según vayamos avanzando en la historia, mientras que otros los desbloquearemos de otros modos. Razón número 3. LEGO ha desarrollado el mapa más grande de la franquicia. Se podría decir que tenemos todo un universo a nuestro alcance, nunca mejor dicho. Razón número 4. La franquicia quiere más libertad y diversión para nosotros. Acerca de la diversión, sabemos que LEGO se toman ciertas licencias para modificar sutilmente la historia para añadir su clásico humor. En esta ocasión, LEGO va bastante más allá, ya que han desarrollado y ampliado los mapas de los planetas para darnos mayor sensación de libertad y así poder esconder sus secretos. Aún así, también debemos añadir que podremos elegir en cualquier momento cuando aterricemos en un planeta, si ir a la historia de la película o descubrir el mapa libremente. Quinta razón, RPG. Por primera vez podremos mejorar nuestros personajes de LEGO. Han añadido unos retoques tipo RPG consiguiendo ciertos objetos en el juego para poder tener la sensación de que el personaje se hace más poderoso. Bueno, chicos, estas son las 5 razones que se me han venido a la mente para poder jugar a este juego. Realmente es una saga icónica que lleva ya muchísimos años con nosotros, sigue avanzando a lo largo de la historia, va creciendo con nosotros, con nuevos personajes, nuevas series, nuevas películas, dibujos animados y realmente siempre se hace icónico ir visitando, por ejemplo, distintos planetas como Endor. Tatooine, por ejemplo, me apetece muchísimo visitarlo. Entonces, realmente poder visitar, por ejemplo, Tatooine con distintos personajes como puede ser, pues, Darmaul, ¿no? Que sí que, por ejemplo, eso se ha dado, ¿no? Pero a lo mejor un Darmaul en Mustafar nunca se había visto, ¿no? Y entonces tener la posibilidad de poder recoger a tu personaje favorito, ya sea un Sith o un Jedi y poder ir recorriendo el mapa y encima con la posibilidad de ir mejorándolos a lo largo de la partida y desbloqueando nuevos personajes. Ya sabéis que el ego también incluye esos modos que te pasan la historia al principio, ¿no? Del tirón, pero que muchas te dan siempre la sensación de que no has descubierto todo el mapa entero o de las misiones. Porque hay ciertas zonas que se te quedan como reservadas porque aún o no tienes el personaje adecuado o, pues, simplemente no tienes el poder que necesitas en ese momento. Entonces, tienes que volvértelo a pasar una segunda o una tercera vez para poder ir desbloqueando completamente o tener la sensación de que realmente nos estamos pasando el juego. El juego presume de ser siempre de Lego. Es un juego que es bastante sencillo, bastante facilón, aunque, por supuesto, que tiene sus momentos también más difíciles. Pero se podría definir que es un juego bastante fácil. Lo que lo hace bastante rejugable es, precisamente, esas ganas de poder disfrutarlo y poder desbloquear a cada uno de los personajes o distintos tipos de naves, monturas y demás. ¿De acuerdo? Entonces, realmente yo tengo muchísimas ganas de jugarlo y quisiera dejar aquí un poquito en los comentarios si vosotros, ¿cuál juego va a ser el que vais a comprar? De hecho, ya os anticipo que van a sacar dos versiones del juego. Ya sabéis, una más baratica y otra con el modo deluxe, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me dejarais en los comentarios si realmente os apetece jugar a esta saga, si la teníais bastante ganas de jugar a esta saga. Y cuál de las dos versiones, ¿vale? Os compraríais. Y, de hecho, aprovecho para deciros que os voy a dejar aquí abajo, en la descripción, un enlace a Instant Gaming, ¿vale? Donde realmente va a salir el juego con un descuento, aproximadamente, no me acuerdo ahora mismo del descuento que era, ¿vale? Pero, si aprovecháis el link y compráis el juego a través del link, a mí me estaréis apoyando, a mi canal, por supuesto, y vosotros os quedáis con el descuento. Así que, chicos, os espero en la próxima 5 razones para jugar a cualquier juego y espero que disfrutéis mucho de Star Wars que saldrá el 5 de abril. Chao, chicos.